Hola. América vs Pereira, un partido sin importancia, según dijo el Chango Cárdenas en Hablando de Fútbol con Marino Millán. Es por esto que las alarmas comenzaron a sonar, y Tulio Gómez Máximo accionista le envió un WhatsApp urgente a Gabriel Orozco de América en la red para que le hiciera una entrevista urgente. La verdad Tulio no dijo nada nuevo. Solamente dijo que no se tomara ninguna medida con el tema Osorio. Que mantiene en cercano contacto con Bejarano y con Michael Rangel. Rangel el calidoso, que se encuentra en Acapulco, no sabe si venirse para Cali, o llegar a su ciudad de nacimiento y firmar con el Bucaramanga. Mira ve, dijo Mauricio Romero, que no está contento con los resultados y la posición en la tabla, así que parece que se calentó la vuelta, y no van a llegar los refuerzos para este 2022. Romero dice que si no llegan los refuerzos, que no pasa nada. Que si no llegan refuerzos es por falta de dinero, y toca esperar a diciembre que se abre el mercado de pases. Sería decepcionante que no llegara ningún refuerzo. La mechita sin jugadores se prepara para hacer un proyecto de gente joven, de posiciones que hay que mejorar. El plan está, pero no sabemos aún quién va a ser el nuevo técnico.